Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Seri. En este curso vamos a trabajar la historia del diluvio en la antigua Babilonia. Más precisamente, la leyenda de un diluvio universal que eliminó la vida de la faz de la Tierra junto con la increíble supervivencia de un hombre con su familia y yuntas de todas las criaturas vivientes existe desde hace unos 4.000 años aproximadamente. De manera lineal y simplificada podemos rastrear el origen de la historia del diluvio a un texto que se conoce como la épica de Atrahasis. Un texto que está fechado en 1636 a.C. Luego, la trama de esa historia se entretejió en la tablilla 11 del poema de Gilgamesh que data de aproximadamente el siglo VII a.C. y luego esa misma historia aparece en la Biblia. Los invito a que me acompañen a recorrer esta fascinante historia de unos 4.000 años que perdura hasta hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.